Hasta parece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Vallehermoso Ya se divisan las praderas de mi río y sus cantares de los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosas Tus edificios de aeropuertos y otras cosas y tus mujeres son la rosa más hermosa Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó por no saberme comprender Hasta parece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Vallehermoso Ya se divisan las praderas de mi río y sus cantares de los pájaros hermosos Adiós Estados Unidos, me despido de tus bellezas y tus artes tan preciosas Tus edificios de aeropuertos y otras cosas y tus mujeres son la rosa más hermosa Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó por no saberme comprender Gracias por ver el video ¡Gracias!